Bueno, la verdad que espectacular, estamos felices, terminando, hoy vamos a decir, un Fuego de Revolución menos, o un Fuego de Revolución más. La verdad que Dios elevó nuestras expectativas más allá, la convocatoria, la gente, casi salas llenas, gente de todas partes que nos estuvo visitando, Arroyitos, San Nicolás, bueno, estoy diciendo gente más cerca, Nostra de la Sierra, pero después tuvimos Santiago del Estero, Pigán, Rosario, predicadores de España, Colombia, bueno, no quiero olvidarme, pero gente de todas partes que vino a disfrutar de este Fuego de Revolución en la Villa. ¿Cuánta gente aproximadamente? Y calculamos que las butacas son 1.200, así que no tenemos el número exacto, pero cerca de ese número de estudios. ¿Cuál es el objetivo? 1.100 personas seguramente. ¿Cuál es el objetivo que tienen con esto? Bueno, nosotros justamente, como lo decimos siempre, es llegar a la juventud, o sea, Fuego de Revolución va a estar organizado por un grupo que se llama Misión Joven, pero es abierto para todo el mundo, lo que principalmente nos ponemos como meta es dejar un mensaje de Dios y establecer valores y principios correctos sobre esta generación. ¿Y cómo lo reciben ese mensaje los jóvenes? Espectacular, se van de este lugar enamorados, no solamente de lo que sucede, enamorados de Dios y también enamorados de la ciudad. Así que quieren volver todos los años y esto, como decimos, se va consolidando años tras año, ya en la edición número 15. Bien, vienen personas de todas las edades también, no solamente jóvenes. De todas las edades. Empezó, como decíamos, apuntado un poco más a los jóvenes, pero nos dimos cuenta que es abierto para todo el mundo. Así que los llevamos adelante como organización con los jóvenes, con el grupo Misión Joven, pero es abierto para todo el mundo. Bien, ¿siempre se hace? ¿Todos los años? Todos los años, en la fecha de octubre, veremos el año que viene cómo continúa, pero siempre en octubre es Juego Revolución, acá presente el año que viene, edición número 16, Juego Revolución 2020. Muchas gracias. No, gracias a vosotros.